Bien, para Pío Deportes estamos con Luis Felipe López, jugador de la NBA y nos estará hablando sobre una situación que está empezando en el Club Gregorio Urbano Schirmer. Luis Felipe, saludos. Saludos, estamos muy bien. Ahora mismo estamos corriendo para la presidencia del Club Eugé, donde supuestamente las elecciones iban a pasar el día del domingo 13 de agosto y fueron canceladas. Y bueno, los moradores del Club Eugé, del Sánchez Libertad, están indignados ya que quieren unas elecciones que sean parciales, que sean con los moradores del Sánchez Libertad, los Robles, el INCO y la Organización Libertad, porque son unas zonas aledañas que son cercanas al Club Eugé. Y hemos tenido inconveniencias porque tenemos individuos como Percio Vera, que en realidad quieren traer a las personas de Cienfuegos a lo que son las votaciones del Sánchez Libertad. Y nosotros, aunque le damos participación deportiva, cultural, a los que son los moradores de Cienfuegos, pero no es la idea para lo que sea una votación. ¿Por qué la consigna del G.U.G. no es política, sino que es cultura y deporte? Bueno, porque para las elecciones que estaban trazadas para el domingo 13, nos dimos cuenta de que la fuerza política se ha introducido en esa situación. Tenemos una diputada, el cual está ejerciendo su fuerza política para dominar. ¿De qué partido puede decirlo? Bueno, es PLD. Tenemos a Camilo Percio Vera, tenemos a una persona, un regidor, tenemos una persona de un movimiento político en Cienfuegos, todo ello incluido en una sola plancha. Y yo no soy político. Yo lo que estoy corriendo es para correr un club cultural y deportivo, donde no tengo ningún tipo de alianza política. Yo sí he apoyado a algunos políticos porque siento que, como santiagoero que soy, hice un comercial con Abel Martínez para ayudarlo a lo que fue su alcaldía. Así que no tengo vínculo político a pesar de que hizo eso. Y lo han tratado de trazar como si era una situación política, el cual no lo es. ¿Anteriormente Cienfuegos votaba para la presidencia del club? ¿Anteriormente? Sí, pero mira lo que sucede. ¿Cómo tú quieres que sea? No, lo que sucede es que Cienfuegos tiene cinco clubes, cinco o seis clubes. Y en la elección de los clubes en Cienfuegos, en el Sánchez Libertad no votan. O sea... Pero ellos sí votan. Pero ellos votan allá y también quieren votar aquí. Ah, ¿no? ¿Cómo se incluye Cienfuegos? Sí, y eso en realidad no es lo que los moradores en el Sánchez Libertad quieren para elegir a un presidente. Para elegir a una persona que va a correr un club cultural porque en realidad lo que están haciendo es moviendo las masas. Todo el mundo sabe que Precio Vera es dirigente de la Ruta F. Y cuando vienen las elecciones, tres, cuatro, cinco, seis guaguas de personas en Cienfuegos que no tienen que ver nada con deporte, nada con educación, nada con cultura. No participaron. Van y hacen sus votaciones, nadie los ve en los tres, cuatro años. Y cuando vuelven las elecciones, regresan las mismas personas de nuevo. Entonces, ¿qué es cierto en que los recursos que genera el club no están siendo bien invertidos en el Gregorio Urbano Gilberto? Bueno, mira, yo no te puedo opinar sobre eso, porque yo no estoy en la situación de opinar sobre esos tipos de ingresos. Yo solamente te puedo opinar que el futuro de un club de OG en mi dirección va a ser muy diferente. Tengo a Marco Bichado como tercerero. Tengo a Nelson Javier, el cocodrilo, como director de organización. Tengo al fiscal, a Mauri Olivieri. Tengo al director de drama, que es Giovanni Sosa, que ha ganado a Tacasandra. Tengo a un hijo de un expresidente del club de OG, Pasi Taveras. Tengo abogados. Es un equipo que hemos formado, que yo he estado hablando con ellos los últimos seis meses. Y lo que sucede es que, como personas de barrio, que queremos trabajar, nos estamos chocando por esta fuerza política. Y por eso que lo que decía aquí, que el club de OG no es política, es cultura y deporte. Cuando se excluye la política, entonces estamos trabajando para lo que es una comunidad que necesita de dirección, que necesita de profesionales que le van a fugir y le van a ayudar, lo van a apoyar a que su futuro sea mucho mejor. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Y que siga trabajando para la comunidad. Gracias, Hernando. Bye. Gracias.